Fue durante muchísimo tiempo, desde la cuarta edición hasta la última, en finales de los 80, director de una mítica, un mítico festival que era la Semana de Cine de Votor de Belalmania. Digo que a mí me atañan y en este caso hablo en términos personales, no por haberlo leído o porque me lo haya contado Julio, porque coincidió, yo soy originalmente de allí, en mi época de estudiante y fue un festival que marcó a los que entonces éramos estudiantes porque claro, teníamos la oportunidad cada año, en el mes de noviembre, que solía celebrarse de nueve días ver 45 películas y no es tanto un tema de cantidad, que al ser estudiante uno también lo hacía, sino sobre todo por lo que supuso como festival verdadero interrompedor en términos de buscar cinematografías nuevas y en una época, porque Belalmania nació con el franquismo, duró todo el periodo hasta la muerte de Franco, más incluso, quiero recordar, los famosos tres días de luto en el 75 de noviembre y que coincidió, estas cosas del azar de la vida coincidió con el festival de Belalmania y fue muy gracioso, ahora contaré dos pequeñas cositas de anécdotas de Julio que creo que lo definen muy bien.